Con un peso encima lleno de pobreza y de dolor Ahí va la palenquerita pregonando a viva voz Tu cara lleva la huella que deja el quemar del sol La brisa se compadece y la caricia con amor Y sufriendo ya se ve Ahí va la palenquerita casi arrastrando los pies Ahí va la palenquerita la alegría lleva a vender Ahí va la palenquerita no se rinde y sigue fiel Ahí va la palenquerita pasa por la calle larga Vendiendo en yuca y cocada de la arcena llega manga Con su mochera pesada sé que la estás amparando En la cancelaria ahí sufriendo ya se ve Ahí va la palenquerita casi arrastrando los pies Ahí va la palenquerita la alegría lleva a vender Ahí va la palenquerita no se rinde y sigue fiel Ahí va la palenquerita no se rinde y sigue fiel Ahí va la palenquerita no se rinde y sigue fiel La 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 Oye Guido Suárez que te va lindo Ay mi palenque Ella sale bien temprano de los lados del pozor Vendiendo los platanitos que en basurto negoció Se detiene un poco en seca el incesante sudor Y sigue camino arriba con su traje de color Y sufriendo ya se ve Ahí va la palesquerita Casi arrastrando los pies Ahí va la palesquerita La alegría lleva a vender Ahí va la palesquerita No se rinde y sigue fiel Ahí va la palesquerita En el silencio la vieron Pasar un poco cansada También por el nazareno Gritando llevo papaya Sé que la está protegiendo Virgen de la Candelaria Y sufriendo ya se ve Ahí va la palesquerita Casi arrastrando los pies Ahí va la palesquerita La alegría lleva a vender Ahí va la palesquerita No se rinde y sigue fiel Ahí va la palesquerita Y allá se va por San Fernando Por la calle a los panesqueros Va por el socorro Ahí va la palesquerita Con la de leso dobla Botón de Raquel Ahí va la palesquerita Y allá va la palesquerita La Candela La Candela El Cayo Allá Y Bruselas Y terminan la viajera ¡Suscríbete!